Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. Aunque no ofreció detalles de cuántas vacunas se aplicaron este lunes, primer día de la vacunación anticovid para los habitantes del sur de la ciudad de Puebla, el secretario de Salud, Antonio Martínez, dijo que en el caso del lote que se asignó a la dependencia a su cargo, se cumplió con el 100% de la aplicación. En el caso del IMSS y del ISTEP, cada dependencia alcanzó el 96% de la meta establecida para el primer día de la jornada. El funcionario destacó el trabajo de médicos, enfermeras, vacunadores y brigadistas. Hasta 10% podrían incrementar las atenciones de la Secretaría de Protección Civil Municipal durante el periodo vacacional de Semana Santa 2021, aseveró Osvaldo Saldaña Gutiérrez, jefe del Departamento de Atención, Control de Siniestros y C3. Los principales accidentes de niños en los hogares poblanos durante temporada vacacional son caídas, contusiones, fracturas, quemaduras y atragantamientos. Por ello pidió a los ciudadanos tomar precauciones. Desde el Consejo Directivo del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Ayuntamiento de Puebla, en estricto apego a los derechos de las y los trabajadores, se renovó el contrato colectivo con un aumento del 4.6% directo al salario a 381 trabajadores de base y base no sindicalizados del Organismo de Limpia. Hasta el día de hoy, el Sindicato General Ignacio Zaragoza, al cual están afiliados las y los trabajadores, no cuenta con un representante legal para llevar a cabo la negociación del contrato colectivo de trabajo. Al admitir que la multitud rebasó a la autoridad del gobernador Miguel Barbosa llamó al gobierno federal a mejorar la logística para la vacunación contra el coronavirus, luego de que el descontrol y el caos marcó el primer día de la jornada de inoculación entre personas de la tercera edad, habitantes del sur de la capital poblana. El mandatario pidió a su vez paciencia a los poblanos, actuar con prudencia y confiar en la estrategia diseñada por la Brigada Correcaminos y mencionó que ninguna autoridad está interesada en generar molestias o perjudicar a los ciudadanos. El director del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, Salvador Martínez Rosales, informó que en el primer trimestre del año llevaron a cabo 129 jornadas de descacharrización para evitar inundaciones, mal aspecto urbano y la proliferación de fauna nociva. En entrevista, el funcionario detalló que los residuos voluminosos más recolectados son electrodomésticos, equipos de cómputo y muebles como colchones, salas o sillones, por lo que en promedio recogen de 100 a 150 kilos por jornada. Para más noticias consulta el portal tribunanoticias.mx.